Mi música, mi paraíso. Balearic Network, el sonido del alma. Sube a bordo del exclusivo Balearic Jassy de Balearic Network. Navegamos ahora. El capitán Roberto Bellini se dirigirá a hermosa música. Balearic Jassy, sonido exclusivo. Balearic Jassy de Balearic Network. Balearic Jassy de Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. As the week went by My forever came to night It's a situation shit 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 Yeah Yeah It's a situation shit Watchin' Watchin' me turn to spring Walkin' Feelin' Feelin' Dreamin' 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 That's the time That's the time That's the time I feelin' I feelin' I feelin' Dreamin' 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cocteles. Gracias. 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 Gracias.